La Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción en su sede de la Zona Sur consiguió que el Juzgado Penal de Hacienda acogiera la solicitud de medidas cautelares planteada contra un funcionario del Juzgado Penal de Golfito, sospechoso de colaborar con un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas. Se trata del imputado de apellidos Castillo Chavarría, quien se desempeñaba como técnico judicial. A él se le impuso la suspensión del cargo, impedimento de salida del país, firmar una vez al mes y no ingresar al edificio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur en Golfito. Estas medidas rigen por toda la duración del proceso penal. En apariencia, entre octubre y noviembre de 2018, el sospechoso ayudó a la estructura delictiva facilitando información útil que éste obtenía de los sistemas oficiales a los que tenía acceso por sus labores. El miércoles, día de su detención, se realizaron allanamientos en su casa y en su lugar de trabajo, los cuales permitieron decomisar cinco teléfonos celulares que serán aportados como prueba. Este sujeto lo que hacía fundamentalmente era tener contactos y comunicaciones con la organización criminal que operaba en Golfito, brindarles datos relacionados con causas penales que se mantenían pendientes y en desarrollo en el juzgado penal de Golfito, darles datos relacionados con audiencias, con medidas cautelares asumidas y en general era la presencia, los oídos y la cercanía de la organización criminal para con los tribunales de justicia. Ese mismo día, se detuvo a seis presuntos integrantes de la organización, a quienes se les investiga por supuestamente traficar grandes cantidades de cocaína entre Colombia y Golfito. Durante el desarrollo de la investigación, se les decomisó en distintos momentos más de 2.500 paquetes de droga, cada uno con un peso aproximado a un kilogramo. ¡Gracias!